como hermanos en Cristo, alabar a Dios. Miren, vamos entonces a hablar acerca de las recomendaciones que Pablo le da y los consejos le da a esta iglesia. Pablo dice en este capítulo que leímos, Pablo escribe esta carta y pide que un compañero fiel le ayude a dos mujeres de la iglesia, amado hermano, que no se estaban llevando bien. Ese es uno de los puntos que miraremos. Y este Pablo dice, ruego, yo no sé ustedes que me están escuchando, me están escuchando los que nos congregamos aquí y para los que ven los videos, porque a veces a mí me han preguntado hermanos, incluso pastores, conocidos, y me dicen hermano, yo veo los videos, como los músicos tocan, yo le veo a usted como predica, veo las hermanas como hacen con la pandereta y lo veo la iglesia que se goza, que aplaude, que grita, que se goza de alegría, como que no hubiera problemas. Yo no sé si usted ha mirado videos así también y dice usted, hoy a mí me gustaría ir a esa iglesia, porque en esa iglesia se ve que no hay pecado ahí. O ven un cierto predicador y dice, ay ese predicador, así me gustara que mi pastor o ministro, porque incluyo a la mujer aquí, predicara como ella o como él. Hombre, si así predicara mi pastor, está hablando generalmente de los que están mirando, porque lo están mirando otros hermanos que se congregan en otra iglesia, y dice, si ese fuera mi pastor, yo no estaría como estoy ahora, o la iglesia no estaría como está ahora. Mire, para que usted vea, como yo le decía a un amigo pastor, mire hermano, no todo lo que dice la Biblia, ni provecho, es un invento, todo en las iglesias, en los matrimonios, hay problemas, amén. Usted mirará matrimonios que salimos de la casa, o vamos a la tienda bien agarrados de la mano. Yo no sé si usted mirará matrimonios que andan en la tienda hasta no se suelta. Pero en la casa, cómo se lleva, ese es el problema. Por eso ve usted, este, iglesias que están bien bonitas, y dice usted, si yo viviera cerca de Alfa y Omega, ahí me congregara, para no mencionar otro nombre, ¿verdad? Ahí me congregara, porque aquí en mi iglesia hay muchos problemas, hay adulteros, pornicaciones, el pastor aquí, el pastor allá, los músicos aquí, los guardadores allá, los diáconos aquí tienen muchos problemas, y yo quisiera buscar una iglesia perfecta, por eso es que Pablo, Pablo da unos consejos a la iglesia de los filipenses, amén, y Pablo le encarga a un compañero fiel, es decir, de una manera, no menciona el nombre, quién era este compañero, pero le encarga y le dice, escribe y llévale este recado a la iglesia que está en los filipenses, y diles, y diles, que estén regocijados en las pruebas, y también traen cargo ahí, hay dos hermanas, que no se pueden ver, o vamos a viceversa, o hay dos hermanos que no se pueden ver, que siempre se están tirando, que siempre se están peleando, que siempre se están tirando indirectas, es lo que dice Pablo aquí, por eso, amado oyente, lo que mencioné hace unos momentos, como le dije a aquel ministro, hermano, en la iglesia donde pastoreamos hay problemas, o la iglesia donde usted pastorea, hay problemas, yo le preguntaría aquí, los que están aquí, los cuatro que tengo aquí, cinco que están en los controles, hay problema o no hay problemas, díganlo fuerte para que lo escuchen, sí, porque si no hubiera problema no fuera iglesia, fíjese, hay problemas, o sea, problemas que se pueden resolver, como aquí Pablo les dice, pero usted le dice, te vas a encargar de hablar con estas dos hermanas que no se llevan bien, amén, entonces, aquí en esta iglesia hay problemas, pero no venimos a hablar de los problemas, venimos a hablar, cómo solucionar los problemas, amén, en los matrimonios hay problemas en el esposo, con la esposa, o con los hijos, yo le diría, usted que me está mirando, tiene problemas con sus hijos, desea correrlos en su casa, ah, desaparece, no, usted quiere ayudarlos, ¿para qué? Para solucionar el problema, amado oyente, por eso, lo que sí necesitamos, gente, gente que ayude a solucionar los ciertos problemas que pueda estar pasando en su iglesia, o que pueda estar pasando en la iglesia, Pablo en ningún momento dice a la iglesia aquí, que, 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 que estas hermanas, este, se pelearan y se siguieran peleando, no, Pablo dice, o ruego, se lo voy a leer, dice, ruego a Evodia, ahí le está hablando a Evodia, le dice, hay una Evodia que le está mirando, pues Dios le bendiga, o sea, que se llama Evodia, ¿verdad? ruego a Evodia, y a Sintique, ¿qué dice ahí? Que sean de un mismo sentir en el Señor, mire, que sean de un mismo sentir en el Señor, o sea, que estas mujeres no estaban en el sentir de la iglesia, póngale mucho ojo, póngale mucha atención, estas mujeres estaban en el sentir de ellas, que ellas querían, y querían que, que la, que la iglesia aparentemente les diera el favor a ellas, y que ellas estaban bien, y Pablo le dice, no, así no es, ustedes están mal, tienen que estar en el sentir de la iglesia, por eso es que la iglesia, amado oyente, que me está escuchando, es que el Señor nos corrige, ahora ustedes dirán, pero, ¿qué tiene que ver este mensaje? Pues tiene que ver mucho, porque los que nos están mirando, para que nos demos cuenta, que si en la iglesia, en su iglesia, o en la iglesia donde usted se congrega, hay cierto problema, si el problema tiene solución a su nombre, el problema no es de que usted salga corriendo, y, y, y se vaya a, a otro lugar, no, el problema es de que usted resuelva el problema con su hermana, aunque usted no lo crea, fíjese, aunque usted no lo crea, en las iglesias generalizas, para que no se moleste aquí la hermana que está, en las iglesias generalizo, hay hermanas, que no se llevan, miren, pueden estar en la misma iglesia, pero no se pueden llevar, el ejemplo está aquí en, en Sintique y Evodia, y estaban, en el tiempo de, de Timoteo, en el tiempo de los grandes apóstoles, dice, hermano, en las iglesias hay hermanos, que quizás no se, no, 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 no se pasan, usted escuchará de gente, o de hermanas, o de hermanos, que dicen, ay, ese hermano, no, no me pasa, hermano, el Señor no te está diciendo, ve si te pasa, el Señor te está diciendo, ve y soluciona, si tiene un desacuerdo con esa hermana, o con ese hermano, alguien me estará escuchando, en esta hora, que tendrá un desacuerdo con una hermana de la iglesia, el Señor nos dice, hable, arréglense, pónganse de acuerdo, para que trabajen juntos, fíjense, en una ocasión, esto es verdad, esto sucedió, no aquí en Fort Worth, bueno, no en otro estado, a mí me lo contaron como testimonio, había dos hermanas, esto sucedió en México, había dos hermanas, eran grandes hermanas en las iglesias, que aplaudían, que brindaban, y, y en tres hermanas, no se llevaban bien, no sé por qué había recelos entre ellas, desacuerdo, pero, había, entonces, esta hermana, como no se llevaban, y, y ahí en esta iglesia, en el estado de, en México, en la ciudad de México, les hicieron papelitos, para ir a evangelizar, en dos en dos, como no era muy grande la iglesia, no era muy grande, pues, a ella no va a creer, que les tocó a las dos salir a evangelizar, y no se llevaba, mire, que, que tremendo, y están en la iglesia, que, que le cuesta a la hermana, que le cuesta al hermano, decir, hermano, Rafael, mire, o hermana, eh, tal, no me pasa tu forma de ser, tu forma, eh, se te ven que eres orgullosa, pero no es orgullosa, así es, usted sabe que hay hermanos, que tenemos la carita como enogados, así, verdad, y hay gente que dice, es que, el hermano pasa mal encarado, mire, a mí me han dicho, hermano, usted como que anda enojado, no, yo así tengo mi cara, no la puedo cambiar, y estoy contento, porque Dios así me la dio, hermana, que le voy a hacer, así Dios me la dio, amén, aquí hay que soportarnos, como dice Pablo, y que estemos en un sentir, si yo tengo mi cara media enojada, no es que quiere decir que esté enojado, así el Señor me la dio, y así mi esposa se enamoró de mí, amén, entonces, luego, también para usted, entonces, estas hermanas, llegó el momento de ir a evangelizar, allá hay rancho, pueblo, y usted sabe que, allá como dijo Pablo, las personas son cartas leídas, allá están mirando, si tú vas a la iglesia, y saben que eres hermano, o vas a una iglesia, entonces, cuando les toca, de dos en dos, pues se van ellas, fueron, tocaron la primera puerta, bien bonito todo, pero, había un vecino, que sabía, que esas dos hermanas, no se llevaban, no fue verdad, que no se llevaban, no se llevaban, porque me río, porque, ojalá, ojalá y me vean, y porque ya se reconciliaron, y ahora se nos llevan bien, y este vecino, sabía que esas hermanas, no se llevaban bien, toca la puerta del vecino, toca, venimos a hablarte de Dios, que el vecino, bien astuto, pasen hermanas, un vaso de agua, bueno, él dijo, a ver, de qué me van a hablar, le venimos a hablar, del amor de Dios, miren, ah, vienen a hablar, del amor de Dios, sabe que les dijo el vecino, mira hermanas, hipócritas, si ustedes no se llevan, si ustedes mismas, no tienen amor, no se llevan, cómo me van a venir, a hablar de amor, váyanse primero, reconcílese a la iglesia, miren, estas hermanitas, que no se llevaban bien, quedaron en vergüenza, y se fueron llorando, allá llegaron con el pastor, el pastor las consoló, y el pastor no se daba cuenta, que estas dos hermanas, se habían peleado, miren, cómo los avergonzó, ah, hermano, qué lindo, no, no cuantos hoy, salimos, salen a la calle, y se fueron a predicar, con un parlante, o con un abocino, con un micrófono, hablando de amor, cuando no aman, ni a su esposa, no aman, ni a su vecino, lo maltratan, se pelean, oye, yo creo que es tiempo, de reflexionar, no cuantos, se paran a hablar, de amor, porque, que mire, que Dios es amor, mire, que el Cristo vino a morir, en la cruz del Calvario, hablan de amor, pero solo hablan, pero no tienen amor, nada que transmitir, los familiares, que lo conocen, dicen, hombre, esa mujer, ese hombre, está más amargado, no lo dejan en vergüenza, porque es su familiar, mire, amado oyente, por eso es que el Señor, nos manda, que estemos de acuerdo, si usted tiene, rencillas, con un hermano, de la iglesia, mire, que le cuesta, decirle, sabes que hermano, entre usted y yo, no nos pasamos, vamos a perdonarnos, ah, usted irá pastor, pero como, como usted, no hablan de usted, como usted, no lo maltratan, ah, quien dice eso, a mí, a mí me da igual, me critique, me señale, a mí no me importa, yo lo que quiero, es estar bien, con Cristo, yo creo que también, los que estamos aquí, amén, 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 porque mire, si nos ponemos a, a poner atención, todo lo que dicen de usted, todo lo que dicen de usted, o lo que dicen de mí, no hombre, vamos a enfermarnos, vamos a volvernos locos, aquí lo que nos, lo que Pablo nos recomienda, como la iglesia, los filipenses, o los filipos, les dice, ¿saben qué? Ustedes, tienen que arreglar su vida, para que den testimonio, de los de allá afuera, mire, qué bendición, alguien de Dios, le está hablando hoy, en esta tarde, antes de que, de que esto siga más, más, y se vuelva más rencilla, llévese bien, con su suegra, llévese bien, con su suegro, llévese bien, con su hermano, en Cristo, mire, qué bendición, y yo sé que, que usted ha escuchado, ya mensajes de victoria, mensajes de bendición, y mensajes de que vienen, años mejor, yo lo creo, pero también hay que predicar, ciertos puntos, que pueden estar afectando, tu vida, o pueden estar afectando, mi vida, amado oyente, por eso, Pablo, le dice a estas dos hermanas, mire, le dicen, pónganle su parte, también ustedes, pónganle su parte, y le dicen, que sea de un mismo sentir, en el Señor, ahí está, que sea de un mismo sentir, en el Señor, ahí está, amado hermano, lo que usted, lo que nosotros, como iglesia, local, y como iglesia, que me están escuchando, debe estar, usted, bien con su hermano, en el mismo sentir, usted dirá, hermano, pero, hay un hermano, que me hace la vida imposible, me pasa, haciendo mal, y mire, usted cumpla, si hay un hermano, que usted, le está haciendo daño, le está haciendo mal, usted vaya, dígale, hermano, que le he hecho yo, perdóneme, y si ese hermano, se hace el ofendido, usted cumplió, déjelo, usted cumplió, con ir y pedirle perdón, usted cumplió, amén, déjelo, si él ya no quiere, escucharlo, usted vaya, y dígale, perdóneme, usted delante de Dios, tiene que estar, bien alabándose al Señor, la iglesia, debe estar unida, amén, la iglesia, no debe haber, división, le dice Pablo, porque mire, estas dos hermanas, aunque usted no lo crea, estaban, abriéndole un camino, a la división, estaban abriéndole un camino, a que, el problema, avanzara más, y Pablo, le encarga, unida, y le dice, abre con ellas, y yo creo que se alinearon, como usted me está escuchando, que se va a alinear, o sea, se va a componer, más fiel, y luego dice el versículo, tres, así mismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, dándose de estas hermanas, así mismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas, que combatieron juntamente, conmigo, dice Pablo, han estado conmigo, en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, están en el libro, de la vida, mire, Pablo le encarga, y dile, compañero fiel, ayúdales, enséñeles, que, que se tienen, que, que estar en acuerdo, ellas fueron colaboradores, mías colaboradoras, que ahora están en desacuerdo, como ahora, en las grandes iglesias, en los grandes concilios, o en las pequeñas iglesias, o, como le llamemos, en las iglesias de cuatro paredes, hay personas que, o, un cierto grupo de hermanas, a veces se disgusta, por, por cualquier cosa, otro grupo, por cualquier cosa, y dice Pablo, eso, no, no, ustedes, dice Pablo, pónganse de acuerdo, bueno, vamos a seguir avanzando, ese era el primer punto, porque ya mire, ya, ya el tiempo se me fue, pero vamos a leer, el versículo, cuatro, dice Pablo, a los filipenses, dice, regocijados, en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados, mire, ahora, Pablo, primero les dice, arregle sus cuentas, como, mire, yo no sé usted, cuando usted, lo llama a su pastor, y le dice, mi hermano, o hermana, las cosas que usted está haciendo, no están bien, porque, no las hace de esta manera, como usted se siente, a nadie le gusta, a nadie, y lo podemos ver en nuestros hijos, cuando usted es su hija, o su hijo, le dice, y su hijo hizo algo, lo hizo a medias, pero usted va y se dice, mira mi hijo, el plato no se lava así, el hijo se enoja ya más, si quiere que lo lave bien, si no hay que lo dejo, mira, se enojó, y así pasa, ¿por qué usted corrigió a su hijo? Bueno, porque quiere que mejore, entonces, Pablo, le estaba corrigiendo a estas mujeres, y yo creo que, se sentirían incómodas, al decirle, acuérdense que en el tiempo, en el tiempo cuando se escribió esta carta, no creas que era como hoy, en aquel tiempo, se mandaba una carta, y no había como sacar copias, o sacar una foto, hoy sí, hoy es rápido, en aquel tiempo no, tenían que buscar un escriba, para que escribieran, y tenían que pagar todavía, por eso es que estas cartas, se leían en público, y esta carta, yo creo que lo leyeron en público, en la iglesia, y la iglesia se dio cuenta, miren, que como quedarían estas hermanitas, arregunzadas quizás, pero les ayudó, a mejorar, se reconciliaron, trabajaron juntas, y perseveraron juntos, unánimes, trabajando para el Señor, por eso es que, lo que quiere el Señor ahora, que usted en su iglesia, y nosotros en la iglesia, trabajemos juntos, que nada nos cuesta, alabados del Señor, después de la corrección, ahora Pablo dice, ahora en el versículo 4, dice regocijaos, en el Señor otra vez, digo regocijaos, dice gócense, después de la exhortada, gócense, después de las pruebas, gócense, después de las luchas, gócense, amén, y luego, Pablo dice, deben de estar felices, deben de estar contentos, deben de estar alegres, deben de estar agradecidos, con el Señor, miren, a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, el cristiano, debe estar gozoso, amén, amén, o no amén, miren, pues ahora, vivemos en un mundo, donde, casi todos, todos los mundos, están quejando, la verdad, ¿cómo? y, mejor de quejar, nos vamos a, a rehusicar, decirle Señor este, gracias por la vida, no nos queda, más, de darte gracias, por lo que hay ahorita, no nos podemos reunir, pero hay que darle gracias, regocijarnos, hay que darle gracias, para culminar, para culminar, el versículo 6, miren lo que dice, por nada, estéis afalosos, si no sean conocidas, vuestras peticiones, delante de Dios, en toda, oración, y ruego, con acción, de gracias, dice, por nada, estéis afanoso, dice Pablo aquí, por nada, estéis afanoso, ahí le va, no cuanta gente, se afanó, ricos, se han afanado, y, 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 este, amontonan riqueza, amontonan, bienes, pero se olvidan de Dios, y viene una enfermedad, por ejemplo, como esta, a ver, ellos están temblando, porque saben, que si mueren, pues va a quedar toda la riqueza, va a quedar toda la economía, y no la van a disfrutar, pero nosotros, amado oyente, no hemos sido afanados, sino que hemos sido, obedientes, a obedecer a Dios, ahí donde está usted, amado oyente, usted que, quizás, en su iglesia, tenga problemas, o tuvo problemas, tiene dificultades, miren, ahí está la solución, Pablo nos dio el ejemplo, dice, él lo tiene que hacer, para que los, los, los desacuerdos, se arreglen, para que los desacuerdos, se lleguen, lleguen a un acuerdo, usted que, que anda apartado de Dios, y se fue a la iglesia, por, por un hermano, por una hermana, eh, tiene que, que arreglar su vida, amén, usted que, que dice, bueno, yo nunca voy a ir a la iglesia, porque, ahí hay muchos problemas, miren, a poco, le ha ido bien, fuera de Dios, le ha ido bien, no, le ha llovido, le ha ido como en feria, como en piñata, le llueve una, lo lleve otra, ¿por qué? porque se ha alejado de Dios, lo importante, miren, que en Dios, nosotros, tenemos problemas, confiamos en Dios, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza, alabamos del Señor, quiere reconciliar, ven a Cristo, dile al Señor Jesús, en esta noche, Señor Jesús, en esta tarde, te doy gracias, por mi vida, te doy gracias, por mi salud, sé que, me ha apartado de ti, perdóname, borra mis maldades, borra mis rebeliones, borra mis culpas, escribe mi nombre, en el libro de la vida, usted que se alejó, dile Señor, yo quiero volver a ti, quiero volver a empezar, mi vida contigo, si es tu oración, déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Padre, por las familias, Señor, que hoy, usted, el Espíritu Santo, le redargulló, en su corazón, que le redargulló, en su vida, amado Dios, te pido por ellos, guándalos, protégenlos, oramos por la congregación, yo quiero que usted se una, a usted que me está escuchando, los que estén conectados, se unan con nosotros, y vamos a orar, por cada uno de nuestros hermanos, que son parte de esta iglesia, aun por los que no son parte también, y aun por los que se van a añadir, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, en esta hora, Señor, te doy gracias, por la vida que nos das, por la vida que nos prestas, Señor, oro por los hermanos, que se sientan, en esta, en esta, en esta iglesia, oro por el que se sienta, aquí, Señor, oro, Padre, por los que se sientan, en esta segunda iglesia, Señor, oro por los que se sientan, en esta tercera iglesia, por esta cuarta iglesia, Señor, oro por ellos, oro por todo, Dios mío, lo que es el más grande, al más chiquito, Señor, oro por ellos, mi hermano, que están mirando, que están uniendo con uno, Padre, oramos, fortalecenos, Señor, desanimados, que están desanimados, Señor, fortalecenos, en el nombre de Jesús, fortalecenos, Padre, por el poder de tus palabras, por el poder de tus palabras, Señor, glorificate, de una manera muy especial, como otro y otro hombre, Señor, traes sanidad del enfermo, traes sanidad del enfermo, enfermo, Señor, la sanidad del aquel que está, Padre, calma, aquellos niños que están enfermos, Señor, aquellas niñas que están enfermas, Padre, aquella abuelita, aquel abuelito, Padre, que misericordia, en el nombre de Jesús, oramos por la congregación, oramos por los que nos están mirando, por el poder de tu palabra, oramos por la congregación, oh, glorificate, Señor, glorificate, Padre, glorificate, en el nombre de Jesús, de Nazaret, gracias, Señor, amado oyente, que me está escuchando, le agradecemos por estar conectado, siga nuestro servicio, los martes, a las seis, tenemos oración, y el jueves, a las seis, siga conectado, si tiene una bendición, escríbela, muchas gracias, por estar conectado, gracias a la iglesia, al Rayo Omega, por su colaboración, los hermanos que están apoyando, gracias por los que están dando, que Dios le bendiga, ahí en su casa, ahí en su, en su hogar, grandemente, que hasta esta ha sido una, participación más, una audición más, del Ministerio Año, de Fort Worth, y mis hermanos, quedan con ustedes. Gracias. 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 Nos vemos la próxima.